Palmas, palmas, palmas ¡Upsi! Dicen Esas palmas que se vean Palmas, palmas, palmas Eso, de ese lado, a ver de ese lado Que se ven esas palmas arriba Palmas arriba Y ahí está abriendo, está abriendo la caja El regalo de sorpresa y sale la primera Primer regalo Es un backpack Una mochila, una bolsa Y algo trae Por ahí pueden venir los Y ese pasito matón, chicos, a ver Ahí está Apareció un cargador Vamos a ver qué más trae Y empiezan a salir globos, globos, globos Globos y más globos Y siguen saliendo más globos Con Betty Y más globos Y siguen saliendo más globos, más globos Y sale un lindo bolso Revisamos el bolso, a ver qué es lo que trae adentro A lo mejor trae uno de 100 dólares O uno de 150 dólares Que al cabo Ajá, ay, ay, ay A ver, vamos a ver Ajá, ay, ay Es un Trae adentro Con eso le voy a decir que es una manzanita la que trae dibujada Una manzanita Y mordida Ya se de imaginar qué Ay, ay, ay Yo quiero una madrina así, eh Yo quiero una madrina igual Un iPhone ¿Qué más? Un iPhone Un Apple Watch ¿Sí está bien así? ¿Sí pronuncio bien? Un Apple Watch Hoy no más Yo quiero una madrina igual Dame, dame, dame ¿Qué más? Ya con todo Todo y accesorios Ay, ay, ay Fuerte el aplauso a la madrina Y regalo sorpresas ¿Siguen saliendo más? Todavía quiero más hoy Fuerte, fuerte ese aplauso Hay más todavía Es una lima para las sueñas Es el de la banda Es la banda de la Es la banda para Eh, también Ay, ay, ay Oigan, ¿no nos da su dirección para agarrarla todos de madrina? Fuerte el aplauso a la madrina de regalo sorpresa Fernanda Fuerte, fuerte ese aplauso Oye No, si se merecen esas palmas arriba A ver, palmas, 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 palmas Eso